y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal hoy estamos con mi hermanito hoy vamos a estar jugando del s así que comencemos entonces toca esperar a que nos caen que comenzamos con el partido así que primero lo que primero hacemos esto hoy les voy a enseñar cómo ganar un partido fácilmente yo hago primero esto así y la levantó durísima a la mande muy fuerte pero eso no es el punto de hoy les quería decir hoy no grabé el gameplay que les digo ahorita porque se me olvidó grabarlo porque yo estaba en una piscina me divertí más y se me olvidó hacer el gameplay así que chicos perdónenme en otras en otros momentos que no tenga tiempo les les subo el vídeo que grabé entonces vamos a comenzar primero que todo no entendí si ustedes son nuevos en esto en este jueguito pues sólo se los recomiendo porque que digamos que digamos que digamos no es tan bueno en gráficos pero si es bueno para jugar o sea no tiene buenos gráficos sólo les digo espérenme que voy a hacer algo sólo les digo que este juego es divertido sólo les digo eso que es re divertido me encanta este juego para mí es el favorito porque hay otras personas que lo critican que por su diseño que no sé que que porque hay portadas de jugadores que ni siquiera no aportan o sea ustedes tienen que ser más cuidadosos o sea chicos ustedes si son re veteranos en este juego ya deberían de saber jugar así que eso pero algunos de suscriptores juegan aquí yo por ejemplo hago esto se la paso y no hay no no alcanza a seguir chicos hoy voy a grabar otro vídeo pueden creerlo entonces espero que les haya gustado este vídeo porque voy a estar revisando mi equipo no hay no en la tabla no bueno chicos les voy a entre les voy a enseñar esto acá descargé con 75 gemas que así que tengo el de parís andermen y tengo el del barcelona así que vamos a jugar ah por cierto al principio tú tienes tú tienes que escoger un jugador como capitán por ejemplo en mi equipo el capitán es grisma ahora mismo es sierra pero yo cuando saque a sierra entra grisma vamos a comenzar primero que todo yo hago esto para matar tiempo y que todos los jugadores se o sea digan o sea que mi mi delantero se vaya más para allá así podrías ganar más un partido y donde estén donde esté ese tipo eh esperen esperen donde esté ese tipo haciendo otra cosa o por ejemplo confiándose que yo voy a dejarme hacer gol yo lo primero es que la centro rápido o sea cojo un jugador mío y le comienzo a pegar esa pelota o sea por ejemplo a usted aquí yo cojo a sierra cojo a sierra dejo que la centre a este jugador a demir no la puede no la puedo centrar así que vamos con demir yo sé que yo no soy tan bueno en este juego o sea en equipo no soy tan bueno hay otros que tendrán a messi a cristiano mbappé a todo van dyke pero yo tengo un equipo humilde solo digo eso a mi no me gusta lo millonario que por tener la vestimenta no es el jugador o sea digamos tú tienes a messi y digamos yo tengo a un jugador más bajo por ejemplo van dyke o Rafinha esos son jugadores bajos para mi que por tener por ejemplo un el último iphone 3 el 15 y uno tener el iphone 14 o el 16 uno se el uno se pone triste porque lo terminan humillando que espero que les haya gustado este vídeo y hasta aquí llega chao chao yo yo